¡Suscríbete! 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 Es María la caña de trigo, santo se nací, cae el niño, la flor. Es María la caña de trigo, santo se nací, cae el niño, la flor. Y el Espíritu Santo es el gran, lo que está allí encerrado, como logra de Dios. Y el Espíritu Santo es el gran, lo que está allí encerrado, como logra de Dios. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Encontrarse a la aurora en la caña con todos sus hijos en comunidad. Encontrarse a la aurora en la caña con todos sus hijos en comunidad. Es María la nave de gracia, santo se nací, cae el niño, la flor. Es María la nave de gracia, santo se nací, cae el niño, la flor. Y el Espíritu Santo es la brisa que guía y gobierna esta embarcación. Y el Espíritu Santo es la brisa que guía y gobierna esta embarcación. Encontrarse a la aurora en la caña con todos sus hijos en comunidad. Encontrarse a la aurora en la caña con todos sus hijos en comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!